Los museos del Aguardiente Anisado de Rute y España patrocinan este espacio. Tarde de Sábado Santo en Cabra. Mientras esperamos el comienzo de la estación penitencial Vespertina, tomamos un respiro en el majestuoso y céntrico parque público Alcántara Romero, verdadero pulmón de la ciudad construido en 1848. Aquí se conjugan a la perfección historia, vida, color, poesía y arte. A continuación nuestros pasos se dirigen callejeando por la localidad hasta las inmediaciones de la Iglesia Matriz Parroquial Mayor de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, situada en el antiquísimo y bien conservado barrio medieval de la Villa. Desde aquí partirá en unos minutos la comitiva de penitencia. La Semana Santa de Cabra fue declarada de interés turístico nacional en el año 1989 e incluida, junto a otras ocho ciudades del centro de la región, en la ruta cultural y turística Caminos de Pasión. ¡Gracias! 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 La Real Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora del Socorro es constituida como tal el 25 de febrero de 1965, desfilando por primera vez en la mañana del Viernes Santo de ese mismo año. Y en 1968 se instala definitivamente la estación de penitencia en la noche del Sábado Santo. Nuestra Señora del Socorro, titular de la hermandad, es un busto o torso de medio cuerpo tallado en madera, estofado y policlomado que se adapta para su salida procesional. Restaurada en 1979, en 2006 fue sometida a un minucioso estudio técnico y a trabajo de conservación y restauración. Según fuentes de la Cofradía, en el año 2005 se modifica la forma de portar a la imagen, adoptándose el estilo sevillano en detrimento del malagueño, que fue incorporado en 1974. Así, los tradicionales portadores, más de 50, pasaron a ser costeleros. De esta manera, se perdieron momentos singulares en la estación penitencial, como el característico modo de andar o las levantadas del trono en la plaza de España mientras una paloma alzaba su vuelo. Antes de que la cruz de guía entre en carrera oficial, la hermandad pide la venia en el palco a la Agrupación General de Hermandades y Cofradías. Asimismo, como hemos visto anteriormente, a lo largo de la carrera se encuentran instalados de forma extraordinaria varios puntos de luz de gran potencia para realzar la belleza y singularidad de este recorrido oficial. Aquí, 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 aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los museos del Aguardiente Anisado de Ruta y España han patrocinado este espacio.